Presidente de la mesa directiva de la Asociación Ciudad de la Vigilidad. Está con nosotros, Cate Rosado, Director General de la Asociación Ciudad de la Vigilidad. Doy la bienvenida también a Oliver Reija, CEO de Aselia Sateres. Y por supuesto, también saludo con mucho cariño a Cate González, Presidente de la Asociación Mexicana de Día de Tamparado a Más. Saludo también con mucho cariño a la señorita, a la señora Lolita Villoa, que es parte fundamental y pieza principal en este evento y en la Ciudad de la Vigilidad. Pues damos principio y para esto, cedo la palabra a Cate Rosado.